Bueno, estimados alumnos participantes de la materia de Sistema de Información Geográfica y Cartografía, nos toca comenzar a desarrollar lo que viene a ser la introducción al manejo del programa ARGIS PRO, en lo que se refiere el procesamiento de elementos vectoriales que comprenden la primer fuente de representación geográfica que tiene un sistema de información geográfica. Para ello vamos a avanzar en este capítulo 4, donde su persona va a aprender a desarrollar una temática conceptual para presentar un área de investigación, en este caso, para presentar un área en la metodología de la ubicación del área de estudio. Entonces vamos a comenzar haciendo los primeros pasos donde van a empezar a introducirse en este proceso de algunos alumnos de migración del ARGIS DESTO, ARGIS PRO, viendo las nuevas herramientas que tienen en este programa funcional. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es crearse una carpeta, una carpeta de trabajo. Les recomiendo crearse esa carpeta en la unidad C. Se crea una carpeta en la unidad C, por ejemplo, yo creo una carpeta que se llame Avance04. Recuerden, esa carpeta Avance04 está en la unidad C raíz. No está dentro de una carpeta, su carpeta y su carpeta. No quiero, perdón, les recomiendo que no creen carpetas y subcarpetas y subcarpetas. O sean habilidosos de ir a trabajar a la unidad D. No. Les recomiendo que trabajen en unidad C raíz y ahí creen la carpeta Avance04. Esa carpeta Avance04 es donde vamos a guardar todos los contenidos de los elementos que vamos a desarrollar en esta práctica. En cierta manera, esa carpeta va a ser nuestra hospedera de datos geográficos de este práctico número 4. Entonces, así a medida que vayamos desarrollando la práctica, van a tener Avance05, Avance06 y Avance07, que van a ser los primeros cuatro temas, van a ser transversales en las tres carreras. En este caso, van a ser transversales en la práctica de biología, de agronomía y de forestal. A partir del práctico 8 hasta el práctico 15, cada uno se va a su temática de aplicación del SIC. Por ejemplo, los agrónomos se van a la parte de suelos, recuerden, vamos a la parte de suelos. En lo que viene a ser necesidades hídricas. Los forestales nos vamos a lo que viene a ser árboles, a lo que viene a ser vegetación arbórea, monitoreo. Y biología se va a la parte biótica, a la parte animal o cambio climático. Entonces, cada uno va a ir después a su área de acción. En sí, estos primeros temas, estos primeros casi tres o cuatro temas van a ser transversales en todas las carreras. Entonces, recuerden, este es el programa que vamos a desarrollar en el presente desarrollo práctico. Entonces, recuerden, vayan y creen en su carpeta Avance04. Esa carpeta, recuerden, no tiene que contener espacios. Avance04 tiene que ser juntos, sin espacio. Recuerden, el programa es enemigo de los espacios. Entonces, vamos a desarrollar en la temática. Para eso me presento este presente video tutorial. Espero que les saquen provecho. Y les guste el nuevo programa que vamos a avanzar a partir de este semestre hasta quizás el año 2027 o 2028. Hasta que aparezcan una nueva plataforma de sistema de información geográfica. Ahora, posteriormente, también vamos a migrar algunos. De acuerdo a la necesidad o al requerimiento, vamos a empezar a utilizar algunos. Vamos a ver cuando comencemos el semestre. En los semestres siguientes vamos a ver si trabajamos en la plataforma QGIS. Si algún grupo quiere trabajar en la plataforma QGIS, vamos a trabajar en QGIS. Si no, nos mantenemos en el ARGIS Pro. Entonces, ya han creado la carpeta. Yo ya la tengo creada. Entonces, me voy a descargar mis datos geográficos para realizar la presente práctica junto con ustedes. Bueno, para comenzar a descargar datos vectoriales en lo que se respire en nuestro país, Bolivia. Tenemos que entrar al Centro Digital de Recursos Naturales de Bolivia. cdnbolivia.rg.index.html Aquí es donde descargaremos los datos. Señores, a diferencia de los semestres anteriores, este semestre no les voy a dar datos. Ustedes van a tener que buscarse los datos. Yo solamente les voy a indicar dónde van a encontrar los datos que van a utilizar para este desarrollo práctico del semestre. Y si algunos datos van a necesitar, se los voy a entregar en formato analógico. O sea, se los voy a entregar en clase impreso para que ahí tengan la base de datos que van a tener que capturar para procesar sus datos. En este caso, su análisis espacial en el sistema de información geográfica. Por ejemplo, aquí en Centro Digital de Recursos Naturales, ¿qué tenemos? Si decimos descargar datos espaciales, tenemos información política administrativa. Cuando me refiero a política administrativa, ¿qué tenemos? Tenemos capitales departamentales, capitales municipales, centros poblados, límite nacional, límite departamental, límite municipal de 1996, límite municipal de 2004, límites provinciales y unidad territorial. Entonces, ¿con qué comenzamos? Con el límite nacional. ¿Dónde lo vamos a descargar? Lo vamos a descargar en la carpeta que hemos creado o que le dije que crearan para el desarrollo práctico. Por ejemplo, avance 04. ¿Cómo tontarán? Esto viene a ser un archivo comprimido. Al hacer un archivo comprimido, tengo que luego, una vez descargarlo, irlo a descomprimir. ¿Qué más necesito? Límites departamentales. Límites departamentales. Límites provinciales. Límites municipales, el más actual, el de 2004, incluida la población INE del 2000-2010. Capitales municipales. Capitales departamentales. Centros poblados. Ok. Entonces, ya tengo la información política administrativa que voy a emplear. ¿Qué más necesito? Por ejemplo, ¿qué más puedo descargar? Si alguno está trabajando con recursos hídricos, puede entrar aquí y descargar lo que vienen a ser las cuencas, subcuencas, microcuencas, unidades de respuesta hidrológica, los humedales, inventarios. Depresa, laguna, reservas, aguas, ríos mayores, ríos menores. Por ejemplo, en este caso, no interesa los ríos. La red hidrológica. La red hidrológica, tanto mayor y menor, no interesa a quién. Tanto al agrónomo, al forestal y al biólogo. ¿Qué tenemos? Los ríos mayores y los ríos menores que hay en el territorio nacional, de acuerdo a la... En este caso. De acuerdo a qué? Al SUNY, que es el Sistema de Información Territorial de Apoyo a la Producción del 2009. Bueno, ¿qué más necesitamos? Infraestructura y servicios, por ejemplo. Para todo trabajo de campo, ¿qué queremos saber? La accesibilidad. Para esto tenemos las vías principales y las vías fundamentales. O las secundarias también. Si alguno, el agrónomo, quiere saber dónde están las vías para la evacuación de sus granos al Canal Tamengo, puede descargar el SHEI para ver cuál es el punto más accesible a su predio para... Para venir al futuro, ver por dónde va a salir su producto hacia el puerto. Vienen los puertos. Si alguno va a trabajar con educación ambiental, puede bajar los centros educativos. Si quiere ver en su predio cuáles son los centros de primeros auxilios, puede bajar los centros de salud. Como también el Sistema Único de Información de Tierra de los Aeropuertos. Si gusta. Para mí, solamente es fundamental y los ríos. ¿Qué más tenemos? En geografía física nacional, tenemos algo que le interesa al biólogo. La biogeografía de Navarro y Guadalajara de 2009. Algo que le interesa al agrónomo, la capacidad de uso mayor de la tierra. Algo que es transversal tanto para el forestal, agrónomo y biólogo, la cobertura de uso actual de la tierra. Del 78, 2001 y 2010. Como pueden ver, son del 78 inicial, 2001 intermedio y 2010. Lo más reciente para ver deforestación, por ejemplo. Si alguno va a ver elementos fisiográficos, aquí tiene fisiografía de todo Bolivia. Aquí tiene geología, solamente aquí la geología es un poco antiguo, en 1978, geología estructural. Tiene los modelos de elevación digital. Tiene el plan de uso de suelos para forestal, los recursos forestales a través de las tierras de producción forestal permanentes. Para el agrónomo, para el forestal, el biólogo tiene aquí el mapa de suelos de la FAO. Eso es transversal tanto para el agrónomo, el biólogo y el forestal. Tengo la vegetación, vegetación potencial y zonificación agroecológica. Por ejemplo, voy a descargar los suelos de la FAO. Y le decimos descargar. Recuerden, todo en la carpeta de trabajo estoy descargando. Bueno, ¿qué más tenemos aquí para descargar? Geografía física departamental. Tenemos de cada uno de los departamentos, tenemos las potencialidades productivas de Santa Cruz. Tenemos el plan de uso de suelos, que marca la capacidad de uso mayor de la tierra a nivel de ley. Vamos a un clic y descargamos el plan de uso de suelos, por ejemplo, de Santa Cruz. Tenemos mucha información que podemos ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos recursos biológicos y ecológicos. ¿Qué son estos? Por ejemplo, al biólogo le interesa saber cuáles son, dónde están las áreas protegidas departamentales, dónde están las áreas protegidas municipales, las áreas protegidas nacionales y las áreas protegidas regionales. Son cuatro escalas de manejar lo que vienen a ser los niveles de conservación internacional en nuestro país. Biogeografía. Complejidad. Ecosistema de edad por riqueza de especies. Ecorregiones. Muy común que después me piden siempre, el agrónomo ingeniero tiene mapa de ecoregiones, y aquí está el mapa de ecoregiones y sub-ecoregiones. Aquí hay escenario de deforestación hasta el 1050, como hasta el 2050, para ver cuánto va a llegar la deforestación hasta el año 1050 en Bolivia. Una proyección. Tenemos el estado de conservación de los ecosistemas. El mapa biogeográfico. El mapa de búsqueda hasta el 2003. Patrones de riqueza. Tierra de producción forestal. Patrones de riqueza. El mapa forestal. Reservas forestales. Vegetación. Vegetación potencial. Como pueden ver, tiene mucha información que de esta página se puede descargar. ¿Qué más necesitamos? Ahora necesitamos... Recuerden, cuando uno comienza a hacer un mapa, el mapa mayormente tenemos que pensar hacerlo, no hacerlo para un boliviano. Si vamos a hacer para un artículo de investigación, tenemos que partir que es para otra persona que no es de Bolivia, por ejemplo. ¿Cómo podemos llevarlo a Bolivia a una persona que es de Pakistán, por ejemplo? O una persona que es de Slovenia. O a uno que es de Namibia. O a uno que es de Nueva Zelanda. Ubicarlo. ¿Dónde está Bolivia? ¿Dónde está nuestra área de estudio? Entonces, para eso tenemos que bajar los países mundiales a nivel general de todo el planeta. Para eso entramos a otra página web que nos ofrece también datos. Entramos a esta página. EfraimMaps.es. Descarga guión gratuita barra mundo. Nosotros tenemos Shopify. El mundo. Diferentes fuentes de información del mundo. Tienen ríos del mundo. Lagos del mundo. Ciudades del mundo. Y aquí tengo países del mundo. De la misma manera procedo a descargar. ¿Dónde? En la carpeta Avance. Miren dónde tengo. En C tengo la carpeta Avance 04. ¿Por qué le digo que es fundamental que trabajen en C y en una carpeta? Miren y observen. En mi sistema de estructuración de datos, todo práctico que hago. Por ejemplo, esta es programación en climatología. Programación en forestal. Programación de datos NASA. Programación en teledetección. Programación en recursos varios. Todo lo hago en unidades de raíz. No tengo más otra unidad. Solamente unidades de raíz. Los capítulos de algunos cursos. Los capítulos de cuenca. Lo de que viene la materia lectiva. Todo siempre está en unidades de raíz. Los webinars. Siempre toda esta unidades de raíz. Y dentro ahí tengo mis datos. Como pueden ver. Tengo mis datos que voy a trabajar. En este caso estoy trabajando en Avance 04. Fíjense. En ningún momento. En ninguno de ellos tengo espacios. Y le doy guardar. Entonces. Ya tengo toda mi base de datos. Que voy a emplear. Entonces. Ahora lo que van a hacer ustedes. Es ir a descomprimir. En esa carpeta. Mediante el explorador de Windows. Van a descomprimir. Cada uno de los elementos vectoriales. Que vamos a desarrollar en la práctica. El cual. Vamos a esquematizar. Un área de estudio. Entonces ahora. Una vez descargados los datos. Y haberlos respectivamente. Descomprimidos cada uno. En la carpeta de trabajo. Observará que se forman múltiples archivos. Por cada cobertura. O por cada tema. Descargado de la base. Queremos. Mayormente el SIG. Que está formado por varios archivos. Por ejemplo. Tenemos una base de datos. Un archivo de proyección. Archivos de indexación. Archivos de vector. Y archivos de referencia. Eso marca lo que viene a ser. La cantidad de archivos. Que genera un SIG. Ahora. Vamos a ingresar al programa. Para ingresar al programa. Recuerden. Ingresamos por esta ruta. Buscamos. Dentro de todos los programas. Buscamos. HerargeSplot. No presentará. La siguiente pantalla. De presentación. En esta pantalla. Tenemos que configurar. Donde vamos a guardar. Recuerden. Vamos a hacer un mapa. Y configurar. Donde lo vamos a guardar. Entonces. Le decimos. Aquí. Y le damos un nombre. Este va a ser mi tema. 04. Que viene a ser el práctico 4. Ya como ustedes hemos desarrollado. El práctico 1, 2 y 3. Que son. Recuerden. El práctico 1, 2 y 3. No tienen notas. Solamente son. Obligatorios para realizarlo. Los cuales. Se presentarán. El día. Que ustedes presenten. El tema 4. Tienen que presentar. El 1, 2 y 3. Esos temas. Tienen que presentarlo. Enclampados. Bueno. Seguidamente. Busco la carpeta de trabajo. Espero. Voy a ser. Y busco la carpeta de trabajo. Solamente la busco. No ingreso. Como les dije. Estoy trabajando en la unidad C raíz. La selecciono la carpeta. Y le doy OK. Y ahí está. Mi carpeta de trabajo. Como podrá apreciar. Y como les recomiendo. Trabaje en la unidad C raíz. Avance 04. No tiene espacio. No tiene punto. Es una cadena corta. Finalmente. Le digo que no cree un nuevo folder. Que directamente todo. Trabaje en la raíz de unidad C. Avance 04. OK. Y me aparece. La ventana de accesibilidad al programa. Ya el tema se va a llamar tema 04. O sea. Quiere decir. Ese va a ser. Nuestro proyecto de trabajo. Alguno puede ser que la aparezca así. Que la aparezca de esta manera. Otro puede ser que demore en presentar. Producto de que. Que no tiene conexión a internet. Y le aparece una cobertura en blanco. Por ejemplo. Si me aparece en caso. Que esté conectado a internet. No hay problema. Si está conectado. O no está conectado. ¿Qué hago? Me falta aquí la tabla de contenidos. A algunos le aparece aquí la tabla de contenidos. A mí no me aparece. Si fuera ese proceso. Me voy aquí a la opción View. Y elijo Contents. Y ahí tenemos la tabla de contenidos. Recuerden. Si les aparece esta ventana. Se va a tabla de contenidos. Ahí procede a eliminar. Estos archivos. Que no voy a emplear. Y ahora. Comienzo a. Trabajar en el programa. Primero. Cuidado el nombre. Al. Marco. O mapa. Que voy a desarrollar. Que va a ser el mundo. El mapa Mundi. Y procede a recuperar. Los países mundiales. Para eso. Nos vamos aquí a mapa. Y le decimos. Adicionar datos. Esperamos que pase. Y miren. Automáticamente. Nos manda la carpeta de trabajo. Si no le mandara. Usted va a mi equipo. Unidad C. Y busca ahí. Avance 4. Que es la carpeta. Que hemos elegido. Como hospedera. Buscamos los. En este caso. Los países del mundo. Y me aparece de esta manera. Como podrá apreciar. Tenemos aquí. Todos los países del mundo. Debidamente. Georeferenciados. Y. Ubicados espacialmente. Si usted notará. En la parte inferior. Central. Aparece la longitud. Como también aparece. La latitud. Notarán que aparece. En formato centesimal. Quiere decir. En escala 0. 100. No aparece en sexagesimal. Sexagesimal sería. Grados minutos y. Segundos. Pero. Aquí tengo mis datos. Como pueden apreciar. Bolivia. Por ejemplo. En el caso de Bolivia. Estamos en. Latitud sur. Y longitud oeste. Por ejemplo. Está en latitud norte. Y longitud oeste. Madagascar. Está en. Latitud sur. Y longitud este. Italia. Está en latitud norte. Y longitud este. Recuerden. Todo está en función. De la línea de Ecuador. y el meridiano de. Grechwitz. Ahora. Algo fundamental. En la base de datos. Es que uno puede hacer. Clic derecho. Y ver. La tabla de. Atributos. Ya que. Lo que están viendo. Son colores y formas. Lo que quiero ver es. El genotipo. De esa información. Lo que estoy apreciando. En el espliegue. Actualmente. Es el fenotipo. Para ver el genotipo. Recuerden. Siempre. En una base de datos. Perdón. Siempre. En un vector. Bien asociado. A una base de datos. Que es lo que hace. O enriquece. La información. Que están presentando. Miren. Ahí por ejemplo. Entramos aquí. A países del mundo. Y ahí me presentan. Todos los países. Que están. Relacionados ahí. Están todos los países. 252. Países. Como pueden apreciar. Puede cerrar esa tabla. Puede volver a abrirla. Las veces que quiera. Puede abrirla. Puede disminuir. Su tamaño de presentación. O puede aumentar su tamaño. Recuerden. Esa es la más importante. En ArcGIS. No se podía hacer. Este proceso. Ahora aquí. Se puede definir. Hasta tener un tamaño. Ideal. El estándar es. 100. Entonces. ¿Qué tenemos ahí? Toda la lista de. Países que hay en el. En el mundo. Como pueden ver. Toda la lista. Reconocida. Estado. Bueno. Ya saben. La base de datos. Voy a cerrar para continuar. Ahora. Puedo seleccionar un elemento. Y quedarme con él. Por ejemplo. Ir aquí. A Céreca. Hay diferentes formas de seleccionar. Por un rectángulo. Dibujando un polígono. Trazando un lazo. Un círculo. O la línea. O un transecto. Por defecto. Siempre arriesgo el rectángulo. Y voy. Y hago un clic en. Bolivia. Y como pueden apreciar. Lo resalta un poco. De borde celeste. Eso indica que tengo un elemento seleccionado. Si quisiera. Seguir seleccionando. Tengo que presionar la tecla. Shift de teclado. Y puedo seleccionar México. Seleccionar Marruecos. Seleccionar España. Seleccionar Australia. Y la India. Recuerden con. Cifra de teclado. Puedo seleccionar varios elementos. Terminando. Seleccionando. Sud. África. Por ejemplo. Entonces. Esos elementos puedo seleccionar. Digamos que hayan sido objeto. De un área de análisis. Del mismo estudio de investigación. Que estoy realizando. O sea. Quiere decir. Que el estudio que estoy realizando. Se hizo también en. México. Se hizo en España. Se hizo en Marruecos. En Sudáfrica. En la India. Y en Australia. Vale. Y quiero resaltarlo. Eso. Entonces. Para sacar de la cobertura. Y poder mapearlo. De otra manera. Existe la opción de. Exportarlo. Entonces. Le digo. Exportar feature. Ahí me aparece. Dice. ¿De dónde voy a exportar? De países del mundo. ¿Dónde lo voy a mandar? A una Geo DataVis. No. Ustedes están comenzando. A hacer más adelante. Les voy a explicar. Cómo se forma. Y cómo tiene que estructurarse. Y armarse. Una Geo DataVis. En este caso. Va a ser un tema. Singular. Entonces. Voy a ir. Busco la carpeta de trabajo. Comerce en equipo. Unidad C. Y avance 0.4. No ingreso. Solamente lo selecciono. Y lo voy a aceptar. Y aquí le doy el nombre. A consejo. Dar el nombre en mayúsculas. Países. Aunque después se va a hablar en mayúsculas. ¿Ok? Y como pueden ver. Ya tengo los países. Puedo blanquear. Y empezar a cambiar color. La forma más rápida de cambiar color. Es hacer clic derecho. En el elemento. Del símbolo del gráfico. Y elegir el color de presentación. Clic derecho. Y elegir el color de representación. Como pueden ver. Ya por la temática de color. Puedo llamar la atención del. Observador. Indicándole que. El área de trabajo. O el área de investigación. Son esos. Países. Lo mismo pueden hacer en Bolivia. En caso de. Municipios. Provincias. O departamentos. En este caso. El ejemplo estaba. A nivel de país. ¿Ok? No se olviden. Recuerden que les dije. Siempre. Después de cierto trazo. Ir guardando el proyecto. Para poder. Continuar. Por ejemplo. He guardado el proyecto. Hasta aquí llegué. Digamos. Avanzando un día. Cierro. Para el próximo día. Volver a ingresar. Ingresamos a Largis. Largis. Largis Pro. Le damos su respectivo tiempo de procesamiento. Y recuperamos el proyecto que venimos haciendo. Y verán que aparece aquí. Tema 4. En donde. En avance 4. Dos clics ahí. Y recupera. Donde hemos dejado el proyecto. Por si quieren encontrar otro día. Entonces. Podemos guardar. Podemos salir. Y podemos volver a recuperar. Bueno. Hemos creado esta cobertura. Países. De donde viene. De países del mundo. Pero que pasa. Quiero concentrar solamente la vista en. Bolivia. Entonces. Tenemos que quedarnos solamente con. Bolivia. ¿Qué hacemos para ese caso? Nos venimos aquí a la pestaña. You. Y entramos al. Catálogo. ¿Por qué ingreso al catálogo? Porque esa cobertura. Países que generé. No me sirve. Ya que quiero llevar la atención a. Bolivia. Entonces. Elijo catálogo. Folders. Avance. Aquí si no le aparecen. No le aparecen los temas. Le dan clic derecho. Refresh. Si no le aparecieron todos los temas. Y como verán. Aquí tengo países del mundo. Y tengo países. Este tema. Lo he generado. En un modo de entrenamiento. Entonces le digo. Suprimir el teclado. O le dicen clic derecho. Delete. Para borrarlo del. Computador. Este procedimiento. Se hace. Para poder depurar. Información. Que siempre van a tener. En procesos intermedios. En el SIC. En el sistema de información geográfica. Para poder darle maniobalidad. Y espacio. En su unidad de almacenamiento. Yes. Y ya borró. Y puedo cerrar el catálogo. Y volver otra vez al. Mundo. ¿Por qué vuelvo al mundo? Porque ahora el objetivo de análisis. ¿Cuál es? Nuestro país. Bolivia. Entonces podemos. Exportar la cobertura solamente de Bolivia. Hacemos el mismo proceso que hemos hecho anteriormente. Solamente que cambiamos el nombre. Seleccionamos en folders. Selecciono avance 4. Y aquí le doy nombre. Bueno. Recuerden. Cuando dice la opción. Output location. Lo que tienen que hacer. Es ir a buscar. Su directorio de trabajo. Que viene a ser el directorio. Que hemos creado. Que va a ser. Donde se van a almacenar. Todos los registros. Ok. Y ahí tengo. Escribir Bolivia. O escribir Bol. Nos da el mismo resultado. Blanqueamos. Entonces podemos ver su tabla. De esta manera. Que solamente es Bolivia. Otra manera de ver la tabla. Es por esta opción de aquí. También que me permite ver. La tabla. De atributos. De otra forma. Listo. Vamos a continuar. ¿Qué tenemos que hacer? Llamar la atención del observador. Así. Otros utilizan otro tipo de color. Por ejemplo. Un verde claro. Y un verde oscuro. Para llamar la atención del observador. Dependiendo de la estrategia. Que quieran utilizar para. Llamar la atención. Otros eligen. Otros eligen un color. De esta manera. Pueden elegir esos colores. Elegir la temática de color. Puede ser que alguno quiera dar. Color a los océanos. Al océano. Atlántico. Al Pacífico. Al Índico. Entonces se viene aquí a mundo. Dos clics. Y aquí donde se dio un nombre. También puede elegir el background. Y ahí elegir el color del océano. Por ejemplo. Y ahí tiene. Coloreado. El océano. Para que no aparezca color. Blanco. Recuerda. Listo. Pero como mayormente van a trabajar. Para un tema. De investigación. O de presentación. Cargar con colores. A veces puede ser muy pesado. Como también puede ser muy práctico. Pero en este caso. Como es para un artículo de investigación. Se recomienda trabajar. En este caso. De ubicación. Blanco y negro. Este formato. Listo. Ya terminamos. De llevarlo a cerrado. Recuerden. Estamos en el concepto. Y el mapa. Estamos haciendo. De una investigación. Que hemos hecho en Bolivia. Y que hemos publicado. Para que uno de Mauritania. Uno de Senegal. Uno de Eslovenia. O que se yo. Desidia. Nos vea. Y sepa. Donde es Bolivia. O sea. Tenemos que partir de la óptica. Que el mapa. Es para una persona. Fuera de Bolivia. Para poder. Introducirlo. A lo que viene a ser. Nuestra unidad judicial. Bueno. Ya tenemos Bolivia. ¿Qué hacemos? Vamos a bajar de escala. Ahora nos toca bajar a Bolivia. Y Bolivia. Está dividida. ¿En qué? En departamentos. Entonces. Vamos y decimos. Insert. Insert. Y le decimos. Nuevo mapa. Y le decimos. Aquí. Mire. Me aparece otra vez. La topografía. Nuevamente. Cuando aparezca eso. Por defecto. A veces. Vamos a hacer remover. Y le decimos. Aquí. Comenzamos. Dos clics. Y ahora toca bajar a. Bolivia. Entonces. Lo que hacemos ahora es. Recuperar los elementos. Más. Y vamos. Y recuperamos ahora los límites. Departamentales. Como pueden ver. Aparece los nueve departamentos de. Bolivia. Por ejemplo. En mi caso. Voy a trabajar en. Cochabamba. Selecciono. Cochabamba. De la misma manera que seleccione Bolivia. Voy a representar que mi estudio de investigación se encuentra en. Cochabamba. O qué sé yo. Voy a hacer que se encuentra en. Taria. Le decimos clic derecho. Data. Es por data. Buscamos. El directorio de trabajo. Y le voy a decir que aquí voy a formar. Taria. Recuerden. Este nombre por lo general no tiene que tener espacios. Ni puntos. Ni. Ni que sea una cadena que supere los nueve. Dígitos. Puede tener alfanuméricos. Letras y números. Pero sin espacios. Sin puntos. Y no mayor a nueve. Ok. Blanqueamos. Y comenzamos a colorar de la misma manera. Y aquí tengo colorado el elemento. Puede ser que alguno. Quiera. Evitar que el. Observador se. Concentre en lo que viene a ser los límites. Como ven. Los límites departamentales. No le interese ver la. División jurisdiccional de Bolivia. Solamente le interese. En que departamento. Está el área de estudio. Si quisiera eliminar estos límites. Nos vamos. Donde están los límites. En el límite departamental. Y hacemos dos clics. Izquierdo. En el. Símbolo. Y nos aparece de esta manera. Como pueden ver. Nos vamos a las propiedades. Y en las propiedades. Tengo el color de relleno. Si el color de relleno es plomo. Ese lo necesito. Y tengo el. Outline. Para borrar el outline. Directamente aquí le digo. Cero. Y le doy a pli. Y como pueden ver. Elimina. Los bordes internos. De la presentación. Pero sigue estando en la base de datos. Otra manera. Es que le doy un uno. Y le baje la tonalidad. Para que aparezca de esta manera. No tan fuerte. Es decir. Que le baje más la tonalidad. Que se vea algo. Y no mucho. ¿Por qué? Porque estaba de esta manera. Lo cual. Llamaba la atención. Entonces le voy a decir un color. Suave. Listo. Aquí puedo volver a cambiar. Lo mismo que hice. El color de. De relleno. Ok. Entonces. ¿Qué más necesito? Los límites. Nacionales. Más. Y adicionamos aquí en la base de datos. Lo que se llama los límites nacionales. ¿Por qué? Porque ese. Es el límite que marca el perímetro de Bolivia. Y a ese. Pues vale otro color. Dos clics. Decirle que no va a tener color. No color. No blanco. Blanco tapa. El no color es transparente. Que va a tener un line. Sí. De 0.7. Ok. Aplicar. Y miren. Aparece de esa manera. Límite internacional. Aparece de un color más fuerte. De lo que son los límites departamentales. Y aquí está mi área de análisis. ¿Por qué lo pongo al límite internacional de otra manera? Para poder poner luego las. Colindancias respectivas que estén en nuestro país. Procedemos a. Guardar. Recuerden. Para. Continuar. Ahora. Ya elegí Santa Cruz. Bolivia. Y todo el área. Ahora. ¿Qué departamento me va a tocar trabajar? Aquí viene el departamento que le toca desarrollar. Auto. Entonces. Aquí tenemos. Este objetivo. Geográfico. En el cual vamos a desarrollar la presente práctica. Usted. En este práctico. Va a decir. Si lo hace personal. O si lo hace. En grupos. Entonces. Puede utilizar. El grupo que va. A desarrollar su práctica. O en forma. Individual. Para ver ese proceso. Usted va a ver. En qué departamento. Le toca trabajar. O en qué departamentos. Le toca trabajar. Dependiendo. De la cantidad de gente. Que tenga un grupo. O si es personal. Por ejemplo. Si lo hiciera solo. Fíjense. Mi apellido es Magne. Me tocaría. Trabajar en. Chuquisaca. Si apellida Tahuada. Le tocaría. Trabajar en. Cochabamba. Si apellida Beizaga. También en Cochabamba. Si apellida Gutiérrez. O Isita. En. La Paz. O sea. Quiere decir. En Santa Cruz. Van a ser solamente. Los que tengan. Inicial. En su apellido. De A. B. C. De la A. Hasta la C. O sea. A. B. C. De ahí. De ahí vengo apando. D. I. E. D. E. F. G. H. I. En La Paz. J. K. L. En. Oruro. M. N. Eñ. En Sucre. O. P. En Tarija. Q. R. S. En Potosí. T. U. B. En Cochabamba. Y. Y. Finalmente. W. B. X. Y. Y. Z. En. El. B. O sea. Quiere decir. Si Gutiérrez. Se asoció. Que se yo. Con Álvarez. Si Gutiérrez. Recuerden. Se asoció. Con Álvarez. Son dos. Apididos. Y dos letras diferentes. Entonces. Van a tener que hacer. Elegir La Paz. Como también elegir. Santa Cruz. Recuerden. Si Tawá. Se alojó con Jiménez. Un ejemplo. Va a tener que trabajar con. Cochabamba. Oruro. Ok. Mientras. Más personas. Pues es que le toque trabajar. En más. Países. En el desarrollo del objetivo. Entonces. En mi caso. ¿Dónde me toca trabajar? En Sucre. Como puede ver. No me toca trabajar en Tarija. Entonces. ¿Qué tengo que hacer? Volver al proyecto. Tarija. Si le toco a Tarija. Está bien. Pero a mí me ha tocado. Hacer Chukisaka. Entonces. ¿Qué hago? Tengo que eliminar Tarija. ¿Se acuerdan? Como eliminamos. Para comenzar a volver a hacer. Vamos a análisis. Perdón. A View. Entramos a. Catalog View. Y nos vamos a la carpeta de trabajo. Donde estamos haciendo en Folders. Ahí tenemos avance 4. Y busco mi elemento. Si no apareciera Tarija. Recuerden. Clic derecho. Refresh. Y. Y. Si. Si. Por más que haga Refresh. No aparece Tarija. Por ejemplo. O el departamento. Que han. Realizado. Y tienen que eliminar. Quiere decir. Que lo han guardado. En otra carpeta. Y no han empleado. La carpeta de. Trabajo definida. Para alojar. Todos los archivos. Que se va a dejar. En la práctica. Es el error. Más común. Que tienen. Lo que están comenzando. En SIC. Que van y guardan. Donde sea. Por eso hemos creado. Una carpeta de trabajo. Que es donde vamos a direccionar. Todos los elementos. Nos agarro Tarija. Y le digo. Cierro. Y ahora. Vuelvo al mapa. Y seleccionamos. El área donde vamos a trabajar. Que en este caso es. Bolivia. No es Sucre. Como pueden ver. Entonces. Blanqueamos. Desactivamos. Límites nacionales. Venimos. Y seleccionamos Sucre. Recuerden. Tenemos que. Desactivar el límite nacional. Para que me permita. Seleccionar. Interiormente. Entonces. Ya haciendo eso. Podemos sacar. De los límites. Departamentales. Extraer Chukisaca. Entonces. Ya tengo. Entonces. Seleccionado. Área de trabajo. Como pueden ver. Ya tengo. Bolivia. entonces ya tengo el segundo elemento ahora toca llevar al observador al área específicamente de trabajo que en este caso va a ser Chukisaka para eso le decimos insert otra vez new layout new map up recuperamos por ejemplo si tienen conexión a internet como nadie puede ser que no la tengan recuperamos con esto recuperamos Chukisaka bien, no aparece si damos clic derecho no, perdón, abajo y decimos clic derecho refresh y ahora si aparece Chukisaka y empieza a aparecer como pueden ver la característica del área para mencionar en el malano Potosí, Tarija Medanos del Chaco Parque Nacional del Chaco y podemos, recuerden, formatear transparente como aprendieron directamente con esta paleta también cerramos y ya tenemos formateado como pueden ver Sucre ya para ilustrar nuestro plano vamos a hacer esto en más específico cuando veamos el municipio que vamos a trabajar entonces eliminamos esto aquí por el momento y ahora tenemos la división jurisdiccional de Chukisaka son dos divisiones políticas y administrativas que nos presenta el país recuperemos la primera ¿cuáles los límites provinciales? si apretamos el mundo nos aparecen los límites provinciales de todo Bolivia bueno veamos ¿cuántas provincias tiene Bolivia? abrimos la tabla de atributos ¿cuántas provincias tiene Bolivia? 115 provincias como puede apreciar y ahí están cada una de ellas si quiere buscar alguna en particular por ejemplo si quisiera buscar ¿dónde está la provincia Mejillones? basta seleccionar aquí adelante miren cerrar y automáticamente queda seleccionado donde se encuentra entonces puedo buscar seleccionando la base de datos bueno quiero saber donde queda la provincia José María Linares seleccionamos y miren aparece aquí la provincia José María Linares seleccionado entonces recuerden pueden buscar por por tabla entonces tenemos recuerden que tenemos los límites provinciales y el área departamental que es el objetivo que vamos a trabajar nuestro objetivo de análisis entonces necesitamos ahora ver cómo nos vamos a crear con esa información espacial por otro lado si queremos testear uno por uno preguntar podemos preguntarle también solamente basta elegir esta pestaña aquí y darle diferente tipo de funcionamiento como pueden ver tienen ese funcionamiento que tienen ahí para acercar alejar rotar todo tipo de función que pueden utilizar que hago por ejemplo quiero saber qué provincia es este el enmatamiento aquí le hago un clic ahí y miren aparece que esa es la provincia Abel y Turralde esta es la provincia Ángel Sandoval esta es la provincia y tenés este aquí es la provincia Antonio Nioquijarro esta es la provincia Abuna entonces puedo ir preguntando a cada uno como diciendo ¿qué te llamas? y me va indicando la ventaja que tiene este método es que no queda seleccionada la cobertura directamente aparece y luego se deselecciona en el otro método quedaba seleccionado y había que blanquear para hacer nueva consulta bueno necesito quedarme con los límites de Chukisaca con los límites jurisdiccionales de Chukisaca entonces ¿qué tengo que hacer? puedo mover esto miren puedo moverlo ordenarlo así lo tapa así lo sobrepone y puedo ver Chukisaca si quieren acercar al tema en estudio o sea ir al objetivo de estudio hacen clic derecho en Chukisaca y le dicen zoom to layer y solamente acercan Chukisaca si apretan el mapa mundial nos presenta todos los elementos que están presentes en el mapa entonces cuando pidan el objetivo de estudio clic derecho en su actor principal zoom to layer y ahí tienen acercado directamente a su objetivo ahora necesito quedarme con las provincias de Chukisaca entonces ¿qué hacemos para eso? hacemos un recorte espacial técnica comúnmente llamada en sistema de información gráfica la técnica de geoprocesamiento espacial para eso nos vamos a la opción análisis tools herramientas y elegimos aquí el toolbox el ArcGIS Pro comparado con el ArcGIS Desktop trae casi un poco más de mil herramientas nuevas llegando a superar las cuatro mil herramientas vamos a empezar a utilizar una de ellas en el transcurso de todo el semestre a bajar vamos a pasar cien herramientas de las cuatro mil que tiene para que vean lo que es el mundo del SIC en este programa por ejemplo voy a comenzar a utilizar una herramienta análisis tools ingreso a extract y ahí tengo la primera herramienta clip voy para atrás clip la primera herramienta así como esta sentencia de martillo existe en cuatro mil más de cuatro mil que pueden ser llamadas aquí o que pueden ser llamadas comúnmente con el lenguaje de programación Python en RGIS RPAI que nos permite hacer todo este proceso en forma automática como usted está viendo lo estoy haciendo en forma manual me demora tiempo posiblemente va a haber una herramienta que solamente meto la coordenada y automáticamente me genera todos los mapas que no tengo que estar buscando seleccionando y haciendo todo este proceso entonces la automatización de procesos es lo que mayormente buscamos con la programación aquí estamos haciendo manualmente vamos a clip y elegimos ahí ¿qué vamos a recortar? los límites provinciales que está de todo Bolivia ¿con qué lo vamos a recortar? con Chuquisaca que viene a ser nuestro área de trabajo ¿qué se va a llamar? un clic en la pestaña voy y veo que estoy en mi carpeta de trabajo estoy en mi carpeta de trabajo como pueden ver aparecen ahí los listados y esto ¿qué se va a llamar? le decían MU guión bajo Chu municipio perdón PRO PRO Chu provincias de Chuquisaca salvar borrer y comienza a ejecutar el proceso y ya tengo las provincias de Chuquisaca cierro y como sé que tengo las provincias que si elimino el límite provincial de aquí ya aparece solamente las provincias de Chuquisaca como se va a llamar o del departamento que está estudiando entonces este límite provincial me va a servir para múltiples tareas que tenga que hacer en SIG no lo tengo que borrar con el catálogo ¿por qué? porque puede ser que en el práctico 6 nos toquen Sub nos toquen Santa Cruz en el práctico 7 nos toquen Pandor entonces lo mantenemos cuando utilizo la opción Remove de aquí que están viendo no lo borra del disco duro lo mantiene solamente lo saca del proyecto del visor quiere decir si lo borré accidentalmente digamos puedo recuperarlo con esta opción en Map adicionar datos y ahí tengo límites provinciales nuevamente para recuperar entonces recuerden si lo remuevo de aquí con esta opción Remove no elimino cuando remove cuando remueve completamente cuando utilizan el catálogo vivo listo ya tengo los municipios de Chuquisaca como pueden estos municipios si abro la base de datos igual tiene su nombre de provincia como pueden apreciar puede etiquetarlo si clic derecho label bien y me da sus nombres bueno ya tenemos a este lugar colocada la etiqueta no hemos olvidado darle nombre al frame en este caso viene a ser el departamento que vamos a analizar recuerden aquí puedo poner espacios por ejemplo puedo poner aquí si ustedes gustan pueden poner Santa Cruz con espacios un ejemplo debido a que debido a que aquí solamente estoy dando nombre a los frames no estoy generando ni un archivo estoy dando nombre a los marcos entonces ahí pueden darle el nombre que ustedes quieran con la cadena que deseen Chukisaca perdón Chukisaca bueno ahora toca colocar las provincias de Chukisaca ya tenemos las etiquetas pero tenemos que cambiar el campo en el cual vamos a etiquetar recuerden si abrimos la tabla de atributos cada columna que hay en la base de datos puede ser etiquetada por defecto está el código provincia si tuviera aquí la población de hombres población de mujeres la población total índice de arroyo índice de pobreza cada uno de esos elementos podría emplear en la etiqueta si los tuviera en este caso quiero como pueden apreciar quiero etiquetar por el campo nombre de provincia entonces para que cada provincia aparezca con su respectivo nombre nos vamos a propiedades etiquetado aquí eliminamos toda esta expresión y elegimos de aquí el nombre de la provincia que es el que vamos a etiquetar lo demás lo dejamos tal como está como ustedes verán solamente he empleado el campo que voy a etiquetar solamente el campo que voy a etiquetar es el que he definido que voy a emplear para colocar la etiqueta posteriormente les voy a enseñar cómo se utiliza para colocar más etiquetas por ejemplo quisiera que aquí no solamente me apareciera el nombre sino que abajo me apareciera la cantidad de hombres de mujeres y población total o puede ser que una propiedad tenga varias muestras de suelo varias muestras de suelo por ejemplo varias muestras de suelo y en cada muestra quiero que venga en cada muestra quiero que venga el número de la muestra el pH que tiene esa muestra el nitrógeno fósforo potasio que tiene esa muestra o sea va a ser etiquetado múltiple entonces más adelante vamos a ver cómo se etiqueta o así puede ser un árbol y el árbol tenga su especie diámetro y altura comercial entonces podemos elegir esas etiquetas ok ya aplicaron y miren ahí tengo los nombres de cada provincia Sucre está comprendida por la provincia Luis Calvo Hernando Siles Azurduy Norsinti Sursinti Tomima Belisario Bueto Sudáñez Llamparades y Oropesa ¿cuántas provincias tiene Chukisaca? si lo vemos en la base de datos tenemos que Chukisaca tiene 10 provincias ahora las etiquetas podemos cambiar la de tamaño nos metemos aquí a las pestañas símbolos y en apariencia podemos elegir un tipo de letra que ustedes deseen y un tamaño de letra como así también un color de letra o estilo de sombrero miren cómo aparece ahora miren negro degradado puedo bajar para ver las demás opciones quiero que aparezca el color rojo las etiquetas miren aparece en el color que deseo pueden elegir diferente tipo de efecto miren otro tipo de efecto degradado como pueden ver y el color le voy a poner un color por ejemplo azul aplicar miren cómo aparece aparece como dice degradado este tipo de herramienta mucho más deducido en cuanto al etiquetado es una gran ventaja que presente el Argy Pro con relación al Argy Desktop ya que en Argy Desktop no me permitía hacer muchas definiciones de color y tamaño entonces ahí tengo su proceso de definición underline miren por si quiero que aparezca con línea de abajo y tengo múltiples opciones por decirle no Strike Row miren Strike Row que es lo que presenta una como si estuviera tachando en el caso que vaya a anular una muestra que he tomado en el campo utilizo Strike Row entonces en este caso no voy a utilizar puedo agrandar el tipo de letra para que aparezca de tamaño como pueden ver degradado están viendo cómo aparece el degradado entonces quiero que presenten una tecla un estilo de tecla degradado en cuanto a la letra y el tamaño es tiene diferentes voltos si quieren resaltarlo y bajarle el tamaño entonces a medida que vamos pasando en la práctica vamos viendo otro tipo de etiquetado otro tipo de simbología entonces ya tengo la ubicación del área de estudio en cuanto a la provincia que tiene Sucre ¿qué más tengo? tengo que cambiar los colores que hay dentro por ejemplo para cambiar los colores nos vamos aquí a simbología simbología me aparece aquí la simbología entonces le digo aquí tengo varios valores graduante color y vivariante color se utiliza para datos cuantitativos en este caso unique values se utiliza para datos cualitativos el hecho de decirle Oropesa Yamparay Sudáñez Tomina Belcerio Boeto Hernando Siles y así cada una de las provincias que tiene Chucky Saca estoy hablando de datos cualitativos entonces empleo de valor unique values y ahí elijo en base a qué voy a etiquetar voy a colorear pero le digo en base al doble de la provincia miren si aparecen todas las provincias debidamente coloreadas como pueden apreciar entonces tengo cada uno de ellos con su respectivo color entonces qué más tengo para cambiar recuerden vamos guardando ya tengo formateado el color y el tamaño del texto si quisiera eliminar estas líneas intermedias que tengo entre cada distrito municipal provincial perdón en allí el otro método de hacer un clic derecho aquí elegir el modo transparente del offline en este caso lo que hacemos lo siguiente nos venimos aquí a la pestaña donde podemos elegir el color que deseemos representar algunos pueden elegir este color o el color que ustedes deseen hay varios colores para representar la gama de colores pero para eliminar estas líneas intermedias nos venimos a esta opción y elegimos offline miren y aplicar fill online como pueden ver ya elimina las líneas intermedias entonces ya tenemos la simbología ya elimina líneas que hay determinadamente intermedias tenemos para manejar las escalas de cada presentación individualmente la escala de presentación del color entonces ya tenemos diferentes tipos de elementos que también puedo miren el outline width puedo rellenarlo el color como también diferentes parámetros que me permiten definir el tipo de elementos que puedo avanzar en el formateo del color que tengo aquí presente si ya tengo las etiquetas entonces puedo ordenar chukisaca lo llevo arriba para que me dé el límite departamental y tengo ahora el límite provincial guardamos para continuar solamente que tengo un pequeño problema ¿cuál es el problema? que en Bolivia existe otro tipo de datos de división política administrativa ¿cuál es? los límites municipales ¿qué pasa? como jurisdicción tenemos primero el límite nacional de ahí tenemos el límite provincial departamental perdón de ahí tenemos el provincial y seguidamente tenemos como último límite el municipal que es el que utilizamos para de acuerdo a la ley de participación popular para todo tipo de distribución de recursos como también cualquier normativa legal vigente marca lo que viene a ser la autonomía de los municipios por ejemplo si ustedes agarran un título de propiedad va a ver que lo tiene hasta nivel municipal si un biólogo va a establecer una reserva privada de patrimonio natural va a tener que informar al municipio donde está haciendo la jurisdicción del área de conservación si un forestal está haciendo un plan de aprovechamiento el pago que hace de las regalías maderas se va al municipio donde está interviniéndose no se va a la provincia se va al municipio donde está interviniéndose ¿qué quiere decir? que todo lo que hicimos en Chuquisaca es un entrenamiento entonces tenemos que eliminarlo nos vamos donde hemos entrenado entonces vamos ahora aquí a view table view y borramos de aquí eliminamos prop chu en avance cuatro tenemos lo que hicimos de provincia de Chuquisaca y lo eliminamos yes borramos el catálogo y volvemos aquí al límite municipal ¿por qué? porque ahora necesitamos trabajar con los límites municipales lo cual nos hace una una situación más detallada de lo que vienen a ser las unidades políticas mediativas del territorio entonces ¿qué hacemos? mira volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente geoprocesing hemos utilizado el clip y procedemos a recortar mucho que voy a recortar es saber dónde están guardando los archivos si no guardan un lugar debido como es avance cuatro le va a aparecer en otro lugar y no va a tener buen resultado entonces ahora tengo los fíjense ahora cuántos municipios tiene Chuquisaca si vemos Chuquisaca tiene en total 28 municipios y 10 provincias como pueden ver tengo 28 unidades jurisdiccionales dentro de Chuquisaca procedo etiquetar y a cambiar de color en total as para tardes tienes val parar antes de Gracias. Gracias. Como pueden ver, ya tengo mis comunidades municipales debidamente etiquetadas. Ya tengo, miren, puedo comprimir, si esto se satura, puedo comprimir, como también puedo desplegar. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Si abro la base de datos, miren, esta base de datos presenta mucha información. Por ejemplo, miren, tengo departamentos, código de provincia, nombre de provincia, nombre de municipio, superficie, código, municipio, total de hombres que había en el 2000, en el 2001, en el 2002, así como también la población de mujeres y totales generalmente la población hasta el año 2010. O sea, es una base de datos múltiples que tiene. Por ejemplo, voy a activar Chukisaca, miren, me voy a ir a Map, y voy a preguntar aquí, la Villa Zordoy, miren. Villa Zordoy, miren, Villa Zordoy corresponde a la provincia a Zordoy. Tiene una superficie de 170.019 hectáreas, con un total de población hasta el 2010, ¿de cuánto? De 12.227 personas, de los cuales hombres son 6.034 y mujeres son 6.193. Quiere decir que hay en edes de igualdad, hay mayor cantidad de mujeres que hombres levemente. Por ejemplo, voy aquí a la provincia de Porona, municipio de Porona, miren. Porona, pertenece a la provincia oropesa, tiene 139.478. Y una población de 19.355 personas, donde hay 9.760 hombres y 9.595 mujeres. En este caso, dominan levemente los hombres. Entonces, tengo, como pueden ver, ya etiquetado mi área de estudio. Recuerden, si ustedes están trabajando con un grupo de dos o tres personas y están en diferentes departamentos, tienen que hacer esto en el departamento donde le ha tocado a su compañero, a su partner también. O sea, no tienen que hacer otro proyecto, tienen que generar otro frame. Para marcar el área de ubicación de su compañero de trabajo. O directamente, como dice el refrán, solo quema la compañía. Entonces, ya tengo este dato. Ahora toca ubicar el área de estudio. Toca ubicar nuestro, en este caso, nuestro posicionamiento. Para eso, vamos a hacer el siguiente proceso. Entonces, por ejemplo, bueno, entonces ahora toca elegir el municipio de estudio. Entonces, ¿qué hacemos, miren? Tengan cuidado. Yo voy a suponer que mi área de estudio se encuentra, por ejemplo, en Villa Zuluy. Un ejemplo. Entonces, vengo y selecciono eso. Ustedes buscan y seleccionan uno. Vengo y selecciono Villa Zuluy. Para eso, previamente, he desactivado el municipio de Chukisaka. Y esto aquí, ahora procedo a clonarlo. Recuerden, estoy dentro de la carpeta de trabajo. Busco la carpeta de trabajo, no puedo dar nombre, tengo que seleccionar, no puedo darle nombre. Solamente seleccionar. Y aquí es donde tengo que dar nombre. Ok. Y ahí está generado a Villa Zuluy. Puedo blanquear. Y como pueden ver, tengo ahí Villa Zuluy. Y Chukisaka. Si ya tengo seleccionado lo que viene a ser mi área de estudio. Entonces, aquí lo que hago es volver a, en la simbología, vuelvo en Villa Zuluy en condiciones normales. Como pueden ver. Lo vuelvo en condiciones normales para que no lleve la simbología. Algo que teníamos presente en Aris Pro era que siempre volvía en condiciones normales en forma automática. En Aris Pro mantiene la simbología. Entonces, ¿qué hago con la simbología? Como sé que ahí está la ley de estudio. Lo puedo resaltar. Y darle las propiedades. Llamar la atención del observador con un color rojo. Si ya tengo resaltado mi área de estudio, como pueden apreciar. Entonces, ahora, recuerden. Si ustedes están trabajando en grupos y están en dos departamentos, tienen que recoger dos municipios a la sala. Si son tres, tres municipios, dependiendo de la letra donde haya caído el departamento que tienen que trabajar. Si están trabajando entre dos y tres, tienen que, entre las tres cabezas o dos cabezas, tienen que tener el ingenio de salir del paso. Recuerden, agronomía puede ser hasta grupos de cuatro. Forestal y... Forestal es individual. Y biología puede ser de grupo de dos. En forestal no pueden hacer grupos. Bueno, ahora insertamos un nuevo frame. Este nuevo frame, ahora en este nuevo frame voy a trabajar con Villa Surdúy, que es donde se encuentra mi área de trabajo. Mira. Tengo el número más y recupero Villa Surdúy. Le voy a decir actualizar. Ya ahí tengo Villa Surdúy. Voy a formatear de color transparente. Le doy un color transparente. Y ahí tengo Villa Surdúy, que está en el departamento de Chukisaca. O sea, en este lugar va a estar mi área de trabajo. Le doy aquí nombre. Villa Surdúy. Si quieren pueden engrosar más el marco. Ahora, ¿qué falta? Tengo que traer sus colindancias. Informarles que cuáles son las colindancias y Villa Surdúy. Pero las tengo aquí, las colindancias, como pueden ver. Pero también las quiero llevar allá. Entonces, ¿qué hago aquí? Miren. Selecciono. Desactivo esto. Desactivo. Y vengo con el otro frame. Miren. Y selecciono los municipios que están colindantes. San Lucas. Tabita. El Villar. Monteagudo. Incahuasi. Recuerden. Selecciono. Para seleccionar las colindancias. Solamente los que son colindantes. Lo hago apretando clic derecho. Perdón. Apretando Shift de teclado. Y procedo a. Clonar. Estos que son. Son las colindancias. Entonces, ya tengo las colindancias clonadas. De aquí puedo. Eliminarlas. No las necesito aquí. Ahora puedo dejar activado. Blanqueo. Y aquí donde necesito las colindancias. Aquí. Entonces aquí recupero las. Colindancias. No aparece. Si no aparece. Clic derecho. Refresh. Y ahora aparece las colindancias. Como pueden apreciar. Nota. Antes en. Y excreto. Había que hacer clic derecho. Activate. Para irse a cada frame. Aquí solamente irse al. A la pestaña superior. Mire. Aquí tengo el mapa. De Mundo. Y con Bolivia. Aquí tengo Bolivia. Con el estudio. Que va a ser el departamento. De Chukisaca. Aquí tengo la división. Políticamente. De Chukisaca. Con el municipio. Le estoy haciendo. Mi área de estudio. Y aquí tengo. El área de estudio. Con su respectiva. Colindancias. A las colindancias. También le damos. Le damos un formato. Transparente. Mire. Aquí tengo. Y le doy este formato. Mire. Y me voy aquí. En propiedades. Y voy a decir que el formato. Otro va a ser. Medio plomito. Para que se vean. Las colindancias. Del otro municipio. O si quiere. Un poco. Más negro. Ven. Se ven las. Colindancias. Que hay en el otro lado. Procedemos a colocar nombres a las colindancias. Que hay en el otro lado. Que hay en el otro lado. Entonces ahí tengo las colindancias. Como pueden ver. Las colindancias de cada elemento. En este caso. De cada. Parte del área. Ok. Ya puedo hacer. Voy guardando. No se olviden claves. Ir guardando. A medida que vamos haciendo. Ahora traigo los actores. Miren. Voy a definir ahora. El lugar donde está mi área de estudio. Entonces voy a elegir. Un lugar donde va a estar marcado. Mi área de estudio. Para eso tengo que generar. Una nueva cobertura. Que sea. Tipo punto. En forma vectorial. Que va a ser la hospedera. De todo este. Área de estudio. Que hacemos. Nos vamos ahora. Para crear la cobertura. Nos vamos a lo que vienen a ser. Vistas. Y ahí tenemos. Panel de catálogo. Catálogo. Ahí. Busco la carpeta de trabajo. Ubicamos la carpeta de trabajo. Fundamental. Y ahí le decimos. Clic derecho. Una vez que ingresamos ahí. Se pone en la carpeta de trabajo. Es donde vamos a. Crear nuevo. Y le decimos ahí. Vamos a crear un nuevo. Shopify. ¿Dónde es la carpeta de trabajo? Avance 04. ¿Qué se va a llamar? El. Punto de. Estudio. Le voy a dar punto de estudio 1. Porque puede ser que alguno. Este trabajando en grupo. Y. Tenga que trabajar punto de estudio 1. Punto de estudio 2. Recuerden. Puede ser la economía. Biología. Y te está trabajando en grupo. El tipo de geometría. Va a ser tipo. Point. Y elegimos el sistema de. Coordinadas. Y le dijimos que va a ser la misma de la. Villa Azul. En Arges. Desktop. Había que ir al siguiente proceso. Mira. No se sacaba así el sistema de. Coordinadas. Tenía que irse aquí. Irse luego a. Geographic. World. WGS 84. Si era. En Coordinadas. Geoide. Si era en Coordinadas Planas. Era otro el proceso. Había que irse a. Projected. UTM. Buscar el sistema de proyección. WGS 1984. Elegido. Esta Bolivia. El Inmigo Sur. Y teníamos aquí. Las tres zonas de Bolivia. Que son las 19. 20. Y 21. Y había que escoger. Y declararlo como. Favorito. Que adicione como favorito. Así. Era muy más largo el proceso. Aquí solamente. Escoge la cobertura de referencia. Y ya directamente. Captura el sistema de proyección. Le decimos. Y como pueden ver. Crea aquí la cobertura. Crea una cobertura en blanco. Podemos seguir creando más coberturas. Punto de estación 2. Punto de estación 3. Y así sucesivamente. Ya tenemos. Como pueden ver. Cerramos esto. Y ya tenemos. La cobertura creada. Tipo puntual. Ahora tenemos que ubicarlo. Ese vector. Para ubicar el vector. Nos vamos a Edit. Create. Y ahí tenemos la pestaña. Create. Buscamos el punto de estudio. ¿No? Y ya podemos ingresar un punto. Yo voy a decir por ejemplo. Que mi área de estudio. Está aquí. Entre lo que viene a ser Villa Surduy. Y Villa. Y Monteagudo. Lo voy a poner aquí. Está el área de estudio. Ahí ingresa el área de estudio. Usted ingresa el área de estudio. Donde quieren. Recuerden. Es imposible que dos personas. Elijan el mismo lugar. En el mismo punto del área de estudio. Entonces ya tengo el área de estudio. Donde va a estar mi área de estudio. Dentro de Villa Surduy. Una vez ingresado el punto. Me voy ahora a Save. Y le digo salvar. Sí. Y ya está salvado el punto. Y en el cual puede ir al mapa. Y blanquearlo. Para que aparezca el color de vidrio. Ya puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? En caso de que hayan sido más puntos. Van a tener que ingresar la cantidad de puntos. Que tienen en su. Primer apellido. Por ejemplo. Yo. Tengo que ingresar cinco puntos. Quiere decir que tengo cinco áreas de estudio. Dentro de Villa Surduy. Entonces me voy aquí. Otras voy a. Edit. Create. Y otra vez. Dos clics ahí. Ingreso. Por ejemplo. El otro punto estaba aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y mi otra área de estudio. Estaba aquí dentro del municipio. Como pueden ver. Ya tengo mis cinco puntos. Nuevamente. Nuevamente. Vengo y le digo. Save. Sí. Y blanqueo. Ya puedo. Si ya tengo mis áreas de estudio. O sea. Yo voy a tener. Mi sitio uno. Mi sitio dos. Mi sitio tres. Mi sitio cuatro. Y mi sitio cinco. Con el que necesito. Necesito referenciarlo. Sí. Porque cada uno de estos sitios. Están descritos. ¿Dónde? En el documento de estudio. Que voy a hacer. En un trabajo de investigación. Entonces. ¿Dónde lo describimos? En la base de datos. Ahí está la base de datos. Miren. Está vacía. Entonces. Aquí lo voy a describir. Le decimos. Adicionar campo. Me pide. ¿Qué se va a llamar? Se va a llamar. Los sitios. No va a tener alias. ¿Qué tipo de datos va a ser? Y le digo que en este caso. Tengo short. Long. ¿Cuál es la diferencia. Entre short y long? Quiero que vean. ¿Cuál es la diferencia. Entre short y long? El término short. Recuerden. El término short. En cuanto a. Definición de. De datos. Enteros. Tengo. Short. Y long. El short se utiliza cuando el dato es menor a. 65.536. Pero siempre entero. Y el long. Se entera cuando el dato es. Mayor a. Igual entero. Ese punto de inflexión. ¿Por qué está marcado? ¿Qué es 65.536? Es el famoso. 2 elevado a la. 16. ¿Qué quiere decir? Miren. Por ejemplo. Su cantidad de universidad. Es entero. Su número de litros de universidad. Es entero. Es tipo. Long. Por ejemplo. Short. ¿Qué va a ser? La cantidad de alumnos que hay en la universidad. La cantidad de alumnos que hay en la facultad. En la carrera. La cantidad de alumnos que tengo en mi clase. Su número de su casa. El número de lote. Va a ser tipo short. Entonces tengo esos dos tipos de formato. En cuanto a los enteros. ¿Qué otro tipo de formato tengo? Float y doble. Como bien. ¿Cuál es la diferencia entre Float y doble? Float. Básicamente es el término que evita el redondeo. Por ejemplo. En cambio doble. Es el que mayormente se utiliza para uniformizar los datos. Que tenemos un número de decimales. Esa es la diferencia. Los dos son con decimales. Los dos manejan datos decimales. No manejan datos enteros. Pero. El uno Float. Mantiene hasta el centavo. Como dicen. Y el doble. Mayormente elimina el centavo. O sea. Dependiendo del tipo de precisión que quieran utilizar. En este caso. Tengo también Date. Y Text. Date se utiliza cuando voy a marcar la fecha. Por ejemplo. De recolección del dato. O el. O el. En el caso. El calendario. En el cual se levantó el dato. Texto. Se refiere a todo dato. Cualitativo. Que tenga la base de datos. Por ejemplo. Su nombre. Un color. El nombre. Una propiedad. Es tipo Texto. En este caso. Es tipo. Texto. ¿Por qué tipo Texto? Porque lo voy a enumerar de la siguiente manera. Cada una de las muestras va a estar así. Un ejemplo. Si esta es mi muestra. Y el nombre que le voy a dar a la muestra va a ser. S1. Sitio 1. Esta va a ser S2. S3. S4. Que son valores textuales. El nombre de cada muestra. Por eso le voy a dar tipo Text. Tipo de dato. Numérico. No. Va a ser de cuantos. No va a ser largo. Apenas va a ser a bajar de. S1. S2. S3. S4. Tiene apenas dos dígitos. S10. Tiene tres dígitos. S100. Cuatro dígitos. Entonces le dice que va a ser de cinco dígitos. Y ya está creado mi. Campo. Como pueden ver. Campo. Creado el campo de trabajo. Entonces le doy aquí. Enter. Y ya está mi campo. Aquí dice. React only son solamente de lectura. Estos son de. Lectura y escritura. Y ya está creado mi. Campo en la. Base de. Datos. ¿Dónde me voy ahora? Le digo ahora. Cerrar esto. Y le digo salvar. Está aplicando los cambios. ¿A dónde? A la base de datos. Entonces ya tengo sitios. Los cuales puedo. Calcular. Fíjense. Una parte fundamental. Trae. En formato. Python 3. El código. El manejo. El valor de campo. En el. Argy normal. No. No traía Python. Traía también. Traía la calculadora. En formato. Visual Basic. Visual Basic. Es un lenguaje de programación. Que ya pasó. Al comienzo. Un poco pasaba. Al olvido. Son muy pocos los que manejamos. Visual Basic. Actualmente tenemos la. La programación ya sea en Java. En R. En Python. En Oracle. En C. Pero la mayoría está. Los programas están acoplándose a. Python. Se le digo Python 3. Y aquí va a ser cada uno de mis campos. Tengo cinco campos aquí. Y le digo que los sitios van a ser igual a que. Y le digo entre comillas. S. Y voy a concatenar. Para concatenar en Python. Utilizo. El siguiente código. Que me permite concatenar. Entre dos. O más caracteres. Que es básicamente. Para concatenar. Es. La función. S. 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 Más uno. Y cierro paréntesis. Le damos a click. Y ya pone como pueden ver. S1. S2. S3. S4. Y S. 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 y hacer el formato de las etiquetas de la letra. Como pueden ver, cada sitio lleva con su respectivo código. Quiero que donde aparezca, fíjense, está apareciendo en la parte superior derecha. Quiero que aparezca en la parte inferior central. Entonces le digo esta opción de aquí, miren. Quiero que aparezca en la parte inferior central. Y miren, aparece en la parte inferior. En Python, en ArtDirecto, había que hacer otro tipo de malabres. Aquí es más directo, es lo bueno. Y pueden ver la proximidad que pueden tener. Si ya tengo los sitios, voy a cambiar el formato de los puntos. Dos clígamos en los puntos. Y puedo cambiar el tipo de elemento que voy a emplear. Puedo elegir el tipo, el color, el size. En este caso voy a la galería, primero. Y elijo que va a aparecer, cada muestra va a aparecer como una asterisco. De ahí me voy a propiedades y le digo que va a aparecer con un color rojo. El tamaño, el ángulo, sí, aplica. Ahí está, casi te muestro. Ustedes pueden elegir cualquier color que deseen. ¿Listo? Ahora, cada uno de estos elementos tiene una ubicación tanto en latitud como en longitud. ¿Por qué? Porque siempre hay que poner el documento. Las muestras se encontraban ubicadas en tal latitud, en 63 grados, 12 minutos, 13 segundos de latitud sur. Y en una longitud de 63 grados, 18 minutos, 26 segundos de longitud oeste. Entonces, ¿dónde viene eso? Aquí en la base de datos. Igual aquí viene. Entonces, podemos incorporar más datos en nuestra base de datos. Adicionamos, ¿qué cosa? Latitud. ¿Qué va a ser tipo? Tipo texto. ¿Qué va a ser de cuánto? De 25. ¿Qué más le decimos? Vamos a crear otro campo más. Yes. Y le decimos que vamos a adicionar otro campo más. Que va a ser la longitud. Que va a ser tipo texto. También de 25. Y le digo aquí igual longitud. Tipo texto. Cierro y le digo yes. Y como podrán ver, aquí tengo la latitud y la longitud. Para tener sus dados, te digo, cálculo. Clic derecho. Calcular. Geometría. Y me aparece. ¿Qué quiero calcular? La geometría. Y la latitud. ¿Qué propiedad voy a utilizar? La latitud es. Point y. El sistema de coordenadas donde viene, recuerden de. Villa Azul. O de cualquier esferio y que tenga. Fíjense, tengo la latitud. La latitud es y. ¿Ok? Y me aparece en. Sexagesimal. Perdón, en centesimal. Lo mismo hago para la longitud. Me aparece la longitud. Ahora la propiedad es y. X, perdón. No. ¿Y qué le digo aquí? Que esto va a ser de función de cualquier dato. Que está ya creado. Para que agarre el sistema de proyección. El formato, miren. A diferencia como hice el anterior. Ahora lo quiero así. Grabo, minuto y segundo. Miren la diferencia. Si en este lo tenía en centesimal. Miren ahora cómo lo tengo en la latitud. Lo tengo en. Sexagesimal. 64 grados. 20 minutos. 40 segundos. 64 grados. 31 minutos. 21 segundos. Lo mismo puedo volver a hacer en la latitud. Otra vez volver a hacer. Es decir, aquí quiero en point Y. El sistema, como pueden ver. Aquí lo tengo con múltiples decimales. Como pueden ver. Puedo decirle grado, minuto y segundos. Inversa manera. Quiero que aparezca. Primero el lado. Que si es norte, sur. En este caso, si es norte y sur de la latitud. Le va a aparecer grado, minuto y segundo. Miren. Otro formato. Y le digo polináceas. Ok. Y miren el otro formato que me presenta. Me dice. El sitio 1. Se encuentra en qué. En 20 grados. 9 minutos. 39 segundos. De la latitud sur. Y 64 grados. 20 minutos. 40 segundos. De longitud oeste. El punto 5. Se encuentra cuánto. A 19 grados. 56 minutos. 16 segundos. De latitud sur. Como también. A 64 grados. 23 minutos. 32 segundos. De longitud. Oeste. ¿Listo? Entonces. Así es como se obtiene. Cuando uno genera una cobertura puntual. Se enriquece la base de datos. Tanto en la ubicación de las muestras. Como en la ubicación del sitio. Bueno. En lo práctico. Como anteriormente. Aprenderá mucho más. A manejar lo que viene a ser la latitud y la longitud. Como también su conversión a UTM. A unidad técnicamente. En este caso. Lo que hacemos es seleccionar este campo. Y le decimos. Delete. Yes. ¿Por qué lo borro? Porque solamente se lo enseñé cómo era para obtener la referencia. Solamente me interesan los sitios. O sea. Vuelvo otra vez a mi mapa. Que hasta aquí tenía que llegar. Ahora tengo que traer los demás actores. Para llegar a estos lugares. He tenido que tener una accesibilidad. En este caso. Una red caminera. Una red fundamental. Que me marque las vías de accesibilidad a este sitio. Para eso nos vamos a mapa. Y le decimos más. ¿Qué tengo? Tengo como pueden ver. La red fundamental. Que son los caminos principales. El cual puedo cambiar de color. Aquí galería. Ir a cambiar de color. Por ejemplo. La red fundamental. Le voy a dar a ver. Esta aquí es la red fundamental. Ok. Lo veo en la red fundamental por aquí. Pasa por aquí la red fundamental. Ahora. La red secundaria. Las vías secundarias. Ah. Estos son otros caminos. Entonces. Esto le doy otro. Color. Vamos a buscar otro tipo de sistema de transporte. A ver. Este de aquí. En propiedades. Le doy. Otro color. Ya está ahí. Bueno. Un poquito más de. O doble. Aquí. Entonces. Tengo la red. Fundamental. Y la red secundaria. Lo cual marca. Cómo accedí. A esos sitios. Ríos maestregos. ¿Qué tengo más? Los ríos. Algo fundamental. Los ríos principales. Tengo ríos mayores. Y ríos menores. Ríos mayores. Vale. Color. Rellenar un río mayor. Así. Color azul. No tengo ríos mayores. Más. Ríos menores. Y tengo la red hidrológica. Hidrológica. De toda. La zona. Bien. Puedo elegir. El color. Un color celeste. Ahí aparecen. Los ríos. Le voy a decir. Que va a ser más menor. De 0,5. Entra. Ahí tengo la red. Hidrica. Si quiero. Le cambio el color. Usted es un color que sea. Ideal para su. Presentación. Ahí tengo la red. Esta red. Hidrica. Si ustedes entran a las revías. A los ríos menores. A la base de datos. Notarán que tiene en su base de datos. Fíjense. Tiene. Fíjense. Tiene longitud. Tiene nombre. Entonces quiere decir. Que cada uno de estos arroyos. Tiene. Nombre. Entonces podemos colocar los nombres. También si gusta. Dale dos clic. Perdón. Ir aquí. Se acuerdan. Etiquetas. Vamos a la propiedad de etiquetas. Y elegimos aquí. Que no quiero el FNOT. Borró todo eso ahí. Quiero el. Nombre de cada río. Elijo el tamaño. El tamaño de símbolos. El tamaño. Miren. Ya aparece los nombres de los ríos. Quiero un tamaño mucho menor. Que sea. Un formato de times. Y el estilo. Quiero que sea. Ital y cursiva. Con un color. Azul fuerte. Miren. Y aparece los nombres de cada. Río. Lo están viendo. ¿No? De cada curso hídrico. Ya saben que por una muestra. Pasa el río. Casas. Por el otro. Río San Antonio. Río. Guancurani. ¿Qué muestra está sin? Un río con nombre. ¿Está viendo la base de datos? ¿Qué más tengo? Las poblaciones. Que marcan en el caso. Digamos. De un estudio. Forestal y biótico. Marcan lo que es. Las alteraciones antrópicas. O en punto de vista. Agronómico. Marca lo que viene a ser. La accesibilidad. Mercados. Al producto. Recuperamos entonces. Los centros poblados. Estamos recuperando. Todo lo que hemos descargado. Al comienzo. Miren. Los centros poblados. ¿Qué muestra? Está más cerca. Los centros poblados. ¿Qué muestra está más alejada? Los centros poblados. Entonces. Cambio el símbolo. Galería. Y cambio el símbolo. Al centro poblado. Le voy a dar. Por ejemplo. Puede dar. Cualquier tipo de. Tramoya. Voy a buscar. ¿Qué tipo le puedo dar? Mira. Hay varios símbolos para dar. Al centro poblado. Le voy a dar. Un círculo. ¿Ya? Ya. Me voy a propiedades. Y veo que va a ser de. De cuatro. Y de un color. Plomito. Así los centros poblados. Porque marcan las poblaciones que tengo en el territorio. Tres. Si etiqueto. Pucha. Si etiqueto. Por ejemplo. Los centros poblados. Miren cómo aparece. Pongo la etiqueta. Esto se va a colapsar de etiquetas. Pero me interesa. ¿Dónde están los centros poblados más fundamentales? En este caso le digo que. ¿Incorpore qué cosa? Las capitales municipales. Que son los centros poblados donde se va la gente. Aquí está la capital del municipio. Aquí está la capital del municipio. Aquí está la otra capital del municipio. Ya esto puedo trabajar. Con otro tipo de. Símbolo. Un poco más. O eso que llame la atención. Está en 10. Voy a bajarlo a 7. Y voy a colocar el nombre de cada municipio. Para ver. El nombre que marca esa capital municipal. Borramos esto de aquí. Y buscamos nombre del municipio. Simbología. Podemos ajustar el tipo de letra. La posición de la etiqueta. Quiero que aparezca ahora. Arriba del punto. Como pueden ver. Y ya tengo los centros poblados. Fundamentales. Y los centros poblados secundarios. Fíjense. Cerca al municipio. Cerca a la muestra 5. Está la capital municipal de Villa Aria. En Távila. San Pablo de Guacareta. Está alejado que el municipio de San Lucas. El municipio de Villabarca Guzmán. Está más alejado. Y así puedo seguir. Incorporando más elementos. Si gusta. Por ejemplo. Si quieren saber los suelos. Ahí tienen. Si quieren saber los suelos. Que tienen. Y así pueden saber la biología. La ecología. Las zonas de vida. La biogeografía. Los sitios Ransa. Los sitios AICAS. Todos podemos ir recuperando. Recuerden. El plan de uso de suelo. Y otro tipo de actividad. Por ejemplo. Los suelos. Y eso. Me asegura. Todos los suelos que hay en la zona. Es como tener. Los límites municipales. Cada placa. Va a tener su. Formación de suelo. Pero no. En este caso. No. Los vamos a utilizar. Solamente. Quiero que vean. De dónde bajen los suelos. Guardamos. Y ahora toca. Hacer el plano. Lo más bonito. Hacer el plano. De presentación. Como vamos a. Traer el observador. A este plano. Recuerden. Si usted. No tiene conexión. En internet. Puede eliminar. Estos dos aquí. Y quedar así. Y cambiar. Otro tipo de colores. En este caso. Miren. Puedo elegir uno de ellos. Para. Quedar. Ahí está. Guardo. Para continuar. Y ahora voy al mapa. Para comenzar. Ese es el mapa. Le digo. Insert. New layout. Vamos a comenzar. Este mapa. Con tamaño carta. Ustedes eligen. Normal. O. Aquí pueden venir. Entrarse a propiedades. Y si quieren. Pueden cambiar el formato. Normal o. Horizontal. Las unidades del mapeo. Cambio a. Centímetros. Ok. Y aquí voy a hacer mi mapa de. Presentación. Donde voy a tener el respectivo. Cuidado de. Trabajar con todos mis elementos gráficos. Cuánto tengo. Cuántos elementos gráficos tengo aquí. El mundo. Bolivia. Chuquisaca. Y Villa Zurdo. Tengo. Cuatro elementos que voy a presentar. En este proyecto. Bueno señores. Aquí lo que vamos a utilizar. Es la ingeniería. Que ustedes quieren. Para presentar. Su práctica. Está marcado en este mapa de ubicación. Entonces le decimos. Aquí vamos a tener. Lo que viene a ser en general. Mapa de. Ubicación. Listo. Y vamos a hacer el mapa de ubicación. Bueno. Podemos decir. Discelentes cosas. Que vamos a poder. Poner en el mapa de ubicación. En las propiedades que tenemos. El título. Los metatodos. Que son la fuente de los datos. Toda la fuente de los datos. Que vieron en la página de TAMU. De la página. De la página del Centro Digital. De recursos naturales. Todo eso viene a ser. Sus metatodos. La fuente. De su dato. De información geográfica. Pueden colocarlo ahí. Listo. Si van a investigar. Tienen que colocarlo ahí. Bueno. Comenzamos ahora. Tenemos nuestro dato. Comencemos a recuperar nuestro frame. Recuerden que ustedes. No van a hacer lo mismo. Que estoy presentando. Ustedes tienen que tener ingeniería. De qué. De ver cómo van a presentar sus elementos. Recuerden. Lo que estoy haciendo. Es mi modelo. Ustedes. Tienen que tener su propio modelo. Entonces voy a recuperar primero. El mapa mundial. Por ejemplo. Selecciono de map frame. El mapa mundial. Digamos. Yo lo voy a colocar aquí. En la parte superior. De ahí. Dijo que aquí lo voy a colocar. Ahí. De ahí. A partir de ahí. Aquí. Va a venir mi mapa mundi. Como pueden apreciar. Aparece una escala aquí. 151 millones. Entonces. Puedo ir aquí al. Layout. Y navegar. Y poder. Mover la hoja. O poder. Como dice. Desplazar. A uno a uno. Para ver cómo se va a ver. O hoja entera. Esta vez. Es mi mapa del mundo. ¿Qué pasa? Puedo venir aquí. Insert. O en la Yo. Dejar navigate. Y poder. Mover la hoja. O agarrar select. Y poder. Agrandar mi área de estudio. Por ejemplo así. Que aparezca todo. El mundo. Pero mi objetivo. No es que aparezca todo el mundo. Mi objetivo es que solamente. Que aparezca. Y se resalte Bolivia. Entonces. Me interesa que mayormente aparezca. De esta manera. Estoy marcando el mapa mundi. Y donde se encuentra Bolivia. Listo. Estoy marcando el mapa mundi. En el mapa de. Ubicación. Si ustedes quieren. Poder ir al mundo. Y poder agarrar y. Bajarlo. Mira la parte. Un poco más. Desplazado a la parte inferior. Al desplazarlo. Miren lo que pasa aquí. Se mantiene. No se desplaza. Como están viendo aquí. O sea. Quiere decir. Ustedes aquí. Pueden desplazarlo ahí. Pero aquí. Se mantiene. Listo. Se mantiene. Entonces. En el. Art Directo. Comumente se alteraba. A medida que movía el. Frame. Se alteraba en el mapa. Aquí no corta. El vínculo. Directamente. Entonces. Ahí tengo mi. Mapa. Como pueden ver. De presentación. ¿Qué más tengo para hacer? Tengo para hacer lo siguiente. Insert. Y ahora voy a insertar. El actor principal. ¿Cuál es el actor principal? Villa Azuloy. Y ese lo voy a colocar. De esta manera. Ahí que aparece. Llegamos tiempo. Y aparece con todos los datos. Mensurados. Me aparece una escala. Miren. 604.015. Le voy a poner a verse. 500.000. 550.000. O cosa grande. Entonces le voy a poner. 500.000. ¿Qué representa 500.000? 500.000 representa. Que un centímetro. En el mapa. Va a representar. 5.000 metros. En terreno. O una escala más superior. Que si. 500.000. Va a representar. Que un centímetro. En el mapa. Representa 5 kilómetros. En el. Terreno. Como pueden apreciar. Entonces ya tengo insertado. Mi. Frame. Entonces. ¿Qué tengo ahí? Tengo mi. Insertado. Bueno. Entonces. Aquí a la job. Y le digo que. Esto va a estar un poco más abajo. Y esto un poquito más arriba. Ya. Listo. Ahora. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionar esto. Y tengo que insertar. En el. Yo. Tengo que insertar. Por ejemplo. El norte. Un clic. Y miren. Tengo todo esto. El sistema de norte. Que puedo ingresar. Por defecto. Voy a utilizar este acá. Ustedes pueden elegir cualquiera. Selecciono. Donde va a ir el norte. Y ahí aparece. Como puede la flecha de norte. No voy a elegir el mismo norte. Que he escogido yo. ¿Qué más tengo? Selecciono otra vez este. Y voy a insertar otra vez. ¿Qué voy a insertar? La barra de escala. Miren. Tengo las barras de escalas. Tengo métricas. Doble alternativa. Alternativa. Imperial. Por ejemplo. Voy a elegir este aquí. Elijo donde va a ir. De hilo largo. Como pueden ver. Ya está la barra de escala. Que la puedo. Reducir. Y la puedo. Mover. Pues le doble clic. ¿Para qué? Para formatear esa barra de escala. El text symbol. Por ejemplo. Para decirle. Símbolo del texto. Que aparezca más chico. Tamaño 10. Por ejemplo. Y le doy a pli. Miren. No. Más chico. Que sea tamaño 7. Aplicar. Miren. Ya aparece. Puede ir a la barra de escala. Y no quiero que aparezca así en negro. Quiero que aparezca en otro color. Entonces puedo ir a definir. El tipo de. Bueno. Aquí está el tipo de unidades. Y aquí en el tipo de unidades. No digo kilómetros. Quiero que aparezca kilómetros. En español. Aquí tengo el text symbol. Entonces aquí. Puedo elegir lo que vienen a ser. Los colores de la escala. Escala. Pero no quiero que aparezca el color. Verde. Y le doy a pli. Ven. En el texto aparece el color verde. En el caso le digo color negro. Apli. Entonces tengo diferentes tipos para. Para definir ese tipo de datos. Aquí tengo. Por ejemplo aquí. Como pueden ver. Tengo el formato de la escala. La marca. Y el tipo de barra. Voy a elegir otro color aquí. Color. Quiero por ejemplo. Aplicar morado. Miren. Aquí ya aparece. Color. Marrón. Una vez que lo formateo. Lo meto al mapa. Lo puedo meter en un lugar donde. No estorbe. Ahí ya. ¿Qué más tengo que meter aquí? Por ejemplo. Si gustan. Puedes colocar leyendas. ¿Qué son qué? Capital municipal. Centro poblado. Punto de estudio. Río menores. Río secundario. Todos estos son leyendas. Entonces puedo agarrar esto. Y meter leyendas. Pero para este mapa. No necesito leyendas. Ya tengo la escala. La escala. Definida. Tampoco. En los próximos prácticos. Van a aprender. Cómo se mete leyendas. Y cómo se mete. Gráficos. Como así también. Cómo se mete tablas de base de datos. Tengo como pueden ver. Todo este tipo de leyendas. La tengo más. Sí. Tengo más. Porque tengo otro tipo de. Formato de Nardie. En Nardie. Nardie solamente presentaba cinco formatos. Mire aquí cuántos formatos presenta. Para que se den cuenta la riqueza que tiene este programa. Bueno. Ya he puesto dos actores. Y faltan los acompañantes. Entonces ahora voy a meter el acompañante. Le digo. Mapa Ring. Y voy a centrar el primer acompañante. Que es. Chukisaca. Y le voy a decir que va a ir. Aquí. Espero que presente. No se olviden. Ir guardando sus datos. Como pueden apreciar. Ahí me aparece Chukisaca. Me voy a la Yo. Selecciono. Y miren la escala que aparece. Dos millones. Le voy a poner cuatro millones. Enter. Y miren va a aparecer. No. No son cuatro. Son siete millones. Ya aparece Chukisaca. Como pueden apreciar. Entonces siete millones. Ya aparece el departamento Chukisaca. Entonces ahora lo ajusto. Para que esté en un. Lugar definido. Ahora. Lo tengo ahí. Como pueden ver. Si gustan. Pueden elegir las propiedades. De Chukisaca. Como pueden ver. Las Chukisaca. Pueden irme a los comentarios. Al despliegue. El bagro. Miren. El bagro. Ya no tiene bagro. Pueden elegir aquí un bagro. Pueden elegir. Por ejemplo. Que tenga un. Bagro. Un blanco. Digamos. Y miren. Ya solapa. O puedo decirle. Que presenta una sombra. O otro tipo de bagro. Como dice. Otro tipo de. Color propiedades. Tienen para definir el color también. Por ejemplo. Aquí le digo un bagro. Blanco. Y le voy a quitar el borde. Para que no tenga borde negro. Le voy a decir. No color. Cierro. Y miren. Ya tengo. Un clic fuera. Ya tengo mi. Chukisaca. Pero mis textos. Miren. Si voy. Uno. Esta lo sigo. Uno. Para saber. Cómo va a salir. En papel. Y me desplazo. Más abajo. Miren. Se va a saturar. Esta es muy grande. Mi letra. En esta parte del título. Entonces. Como está muy grande. Mi letra. Tengo que ir aquí. Al frame. Y aquí. Disminuir. Las etiquetas. De los municipios. ¿Dónde está? Está aquí. Me voy a apropiar. ¿Desde qué? De las etiquetas. Voy al símbolo. Esto está en 6. Y le voy a bajar. A la mínima expresión. ¿Qué quiere decir? 4. Enter. Apply. Y miren ahora. Al otro lado. Os puedo decirle. Hasta 3. Enter. Apply. Y miren ahora. El cambio que tengo en el. Otro lado. En el mapa de ubicación. Miren las teclas ya se han. Los textos se han. Reducidos. Entonces voy otra vez a Chukisaca. Y aquí a Villa Zulduy. Miren aquí. A esta Villa Zulduy. Aquí tengo Villa Zulduy. Miren que mantiene el texto. Grande. Entonces ahí. Presento mi. Aquí le digo clic derecho. En el label no. En propiedad de etiqueta. Que todo va a estar así. Etiqueta. ¿En dónde? En el municipio. Que no va a tener nada. Ok. Yes. Guardo para continuar. Y puedo volver a. Activar mis datos. Vuelvo entonces al mapa ubicación. Yes. Yes. Y vuelvo otra vez al mapa ubicación. Ya tengo una nueva publicación. ¿Qué me falta más? Voy a la pantalla completa. Y ahora voy a recuperar mi otro actor. Voy a alinear primero esto. Un poquito más a los lados. Y ahora voy a recuperar mi otro actor. Ahí. Voy a traerle escala a los días. Al otro lado. Y esto más hacia. El fondo. Ahora traigo mi otro actor. ¿Qué es el otro actor? El mapa ubicación del. Del estudio. Más frame. Ahora traigo a. Bolivia. Y eso le digo que va a ir. Aquí. Aquí. Ajusto la escala. Le voy a decir. 70 millones. Perdón. 70 millones. Faltó un cero más. 70. 1, 3. 1, 3. Ahí está Bolivia. De la misma manera puedo agarrar propiedades. Y decirle el símbolo. En este caso que no va a tener color. Para que aparezca transparente. Un clic afuera. Y mira ya tengo ahí. El usuario ya ve Bolivia. Por el primer mapa mundi. Ve Bolivia. Ve Chukisaca. Y el área de estudio. Con sus respectivas muestras de. Ubicación. Entonces podemos guardar para continuar el proyecto en definición de colores. ¿Qué toca más? Toca insertar. Como pueden ver. Un logotipo. Un logotipo en el mapa. ¿Qué puede ser? La empresa auspiciante del proyecto. La empresa auspiciante del proyecto. Como también puede ser el financiador. O un logotipo que ustedes tienen que buscarse en Google. Y formarse un logotipo que va a ser su firma digital en el mapa de su empresa. Ya sea de conservación. De aprovechamiento forestal. O de producción agrícola. Búsquense un logotipo. Y lo insertamos aquí como figura. Se crea un logo. Ya sea en Pine. O cualquier editor. Se guarda un logo. O entran a Google. Y busquen un logotipo. Créense un logotipo. Se viene y lo editan en Pine. Como pueden ver. Lo puedo acercar. Este es mi logotipo. Que es un árbol sostenido del mundo. Lo selecciono. Y ahí le digo. Clic derecho. Copiar. Le voy a dar Ys. Y ahí le decimos. Control V chica. Y ahí lo tenemos pegado el logo. El cual lo podemos. Alterar en tamaño. Y colocar. En un lugar donde. No estorbe. Ya tengo mi. Logotipo. Como pueden ver. Están viendo. Como insertar. De la misma manera. Se inserta. Digamos. Si tuvieran fotos. De los sitios de muestreo. O algún tipo de relevancia. O una ficha técnica. O un sitio de muestreo. Lo pueden volver a imagen. Insertarlo. Listo. Toca finalmente. Colocar la grilla. Área de estudio. Seleccionamos. Nuestra área de estudio. Esta área de estudio. Recuerden. Puede ser que hay algunos dañinos. Que quieran luego mover el mapa. Entonces. Recuerden. Este es el mapa Mundi. Van y busquen el mapa Mundi. Y para bloquear eso. Cierran este candado aquí. Quiere decir que ya nadie va a poder moverlo. Salvo que venga y lo desbloquee. En este caso. Quiero colocar la grilla aquí. Le digo aquí. Insert. Selecciono primero. Donde voy a colocar la grilla. Le digo. Insert. Y aquí tengo la opción Grit. Estas grillas se emplean. Cuando están en grado. Minuto y segundo. Como está nuestro objetivo actualmente. Y estas grillas. Aquí abajo. Se utilizan cuando están en. UTM. En este caso. Pueden elegir cualquiera. Que están aquí. Por ejemplo. Aquí tengo 17. Como viste. En grado. Minuto y segundo. En este formato. Con el norte y el oeste. Sin el norte y el oeste. Dependiendo como lo quieran presentar. Por ejemplo. Puedo decirle este formato aquí. Y miren. Ya me aparece la. La grilla. Miren. Como pueden ver. Ya me aparece la grilla. Lo tengo aquí la grilla. Si lo busco. Verán que ahí se me insertó. La grilla. Como pueden ver. Dos clics. Y me aparecen los formatos. Como pueden ver. Entonces aquí puedo formatear. Esta grilla. Vean las teclas. De la izquierda y la derecha. Se están saliendo del mapa. Entonces me voy a los ejes. Y a los bordes. Y ahí tengo para. Ajuste automático. O definición de mis etiquetas. Las cuales me van a permitir. Ver el intervalo. El intervalo está en medio grado. No. No quiero medio grado. Quiero que el intervalo. Este. En otro sistema de. Presentación. Como también quiero definir. La rotación. Por ejemplo. Quiero rotar vertical. ¿Cuál? Vértica. 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 Quiero que vaya. El este. Y el oeste. Y miren. Rota las. Dos etiquetas. La están viendo. Comence a rotar. Luego vamos. Están sincronizados. Están sincronizados los valores. Sí. Están sincronizados. Pero quiero que el intervalo. Sea diferente. En la grilla. Entonces. Me voy aquí al. A las opciones. Aquí tengo mapas. Grillas. Sí. Estiquetas. No. Aquí quiero irme al. Al formato. El posicionamiento. El formato. Está general. El símbolo. No quiero de esa manera. Lo quiero más suavecito. Está muy fuerte. Llamado. Le voy a decir. Que va a ser más suave. Y que va a ser una. Tipo 0.3. Miren ahora. Cómo va. Ya no está tan. Pesado. Me voy aquí. A las. Propiedades del solid. Del efecto. De la etiqueta. Estoy hablando. Del netline. Puedo irme a buscar. Yes. Ahora puedo ir. A otro tipo de formato. A la grilla. Líneas de la grilla. Y aquí puedo elegir. El formato también. Está en el solid. Puedo cambiar el color. Y le doy a. Y miren. Ahí aparece. Sólido. Directamente. Con unas pequeñas líneas. Intermedias. ¿Qué más tengo que cambiar? Puedo dejarlo ahí. También. Si gusta. Recuerden. Tienen que guardar. Ir haciendo los cambios. Por ejemplo. Otra vez. Voy a propiedades. Y ahí tengo. El efecto. De las. Grillas. Me voy ahora. A otro formato. A la grilla. Del mapa. Puedo darle un nombre. No. Intervalo. Automáticamente. Ajuste. Puedo decir. Automáticamente. Miren. No. No quiero automático. Lo quito. Aquí tengo. El nail line. El nail line. Quiere decir. El borde. Y aquí voy a la otra opción. Que es básicamente. Es decir. El intervalo. Miren. De las etiquetas. El intervalo. No lo quiero. Cada. 0.5. Lo quedo. Cada. 10. Tanto arriba. Como. Abajo. Y miren. Ya. No aparece. Muchas. Etiquetas. En los bordes. Entonces. Para. Evitar. Cargar mucho. Puedo ponerle a 20. Y miren. Ya aparece. Solamente. Las referenciales. Como están. En los papers. Y así. Podemos seguir. Dañineando. Para tener. Más. Prestancia. Sobre. El programa. Entonces. Ya tengo. Lo que. Es. Elemento. Indispensable. Que viene a ser. El mapa mundi. El mapa. Mira estudio. Mi logotipo. Mi norte. Mi escala. Mi rejilla. Mi mapa de ubicación. Mis etiquetas. Que comprenden. Este mapa. Ahora. Ustedes lo van a diseñar. De diferente manera. Ya que van a elegir. Diferentes municipios. Que he escogido. Diferentes municipios. En su área territorial. Y diferentes lugares. De muestras. Ya tengo. Los sitios de muestreos. Ahora toca esto. Presentar. Hasta aquí. Está bien. Que aprendan. Esta parte. Del mapa. Para presentarlo. Nos vamos a share. Compartir. Compartir. Y le decimos. Exportar la yo. Lo vamos a importar. En formato. JP. En una resolución. 200 DPI. Y el nombre. Que le van a dar. Va a ser. 04. Guión bajo. Su primer apellido. Guión bajo. Su segundo apellido. Solamente la inicial. Por ahí. Hay varios. Varios compañeros. Que tienen el mismo apellido. Pero su segundo apellido. Es diferente. Entonces le colocan. 04. Guión bajo. Su primer apellido. Guión bajo. Su inicial. De su segundo apellido. Este dato. Lo exportan. Y se le va a formar. Un archivo JPG. Una vez lo exporten. Ese archivito. Es el que van a mandar. Como dice. Van a mandar. Vía WhatsApp. Al grupo. A su grupo. Para que toda persona vea. El mapa que hizo. La calidad del producto. Que está presentando. La calidad de información. Que está reflejando. En su primer mapa. Que ha elaborado en Argees. Listo. Estamos comenzando. Con un mapa. Así. Un mapa medio cruz. Después van a ver. Cómo llegan a ser. Los mapas. Que le estoy dando. En el refrigerio. Los mapas. Que son de guía. Para que vean. Cuántos elementos. Cómo trabaja la persona. Para enriquecer esos datos. Y presentar una cartografía. Mucho más completa. Bueno. Guardan. Ya está guardado. Es archivo JPG. Este de aquí. JPG. Este lo puede mandar. Al grupo de WhatsApp. Y todo el mundo. Lo da por. Revisado. No está yendo. Con su nombre. Está yendo. Solamente. Con el nombre. De la persona que. Ha presentado. Una vez lo mandan. Por el grupo de WhatsApp. Abajo. Tiene que decir. Soy fulano de tal. Con el nombre. Su apellido. Y su grupo. Ok. Bueno. Respondió. El práctico. Número. Cuatro. Le agradezco. Por su atención. Su paciencia. Su prestancia. Y nos estaremos viendo. En los prácticos. Siguiente. Gracias.